Este juego es el único juego que tiene el nombre en inglés dentro de este programa Vamos a jugar Dance Revolution Dance Revolution Este es un juego de memoria, ustedes ya lo conocen Tendrán que bailar y repetir el paso que agrega su compañero Hasta que uno se demore, se olvide o la cague y lo votamos Vamos Coquitos, vamos Amigos Vamos Semi Hermano, pero yo creo que lo sacamos una vez, ¿no? ¡Ah! Ya, Yotun, que venga a jugar Yotun, ya, que venga a jugar Yotun ¡Qué bahena, que venga a jugar! El baile es increíble, ¿eh? El baile es increíble, hermano Ahora vamos a ver, ahora Ponte por ahí, por favorito Disculpa que te incomodemos Por allá, oye, puta, que fuerte, que es Claro, que fuerte, pero Es la mierda, weón ¿Te dolió? Puta, madre, me gustó Miren, está rico, mi causa, un Ok, hermano, comienza Emilran, entonces Ah, latino, ritmo latino El paso más difícil de todo Yotun es el que agrega el cojo Así que te pido mucha atención Para poder explicarlo, ¿ok? Yo, 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 tenemos a Yotun En la casa Yo, 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 tenemos a Yotun En la casa y todo el mundo con la palma, la palma, la palma Perfecto, vamos, boniquita Hombrito, hombrito, oh Deliciosa Mira La vuelta al mundo se llama ese, ahí Mira, mira, mira Hombrito, hombrito, ahí que sigue La vuelta al mundo, la vuelta al mundo Ay, ay, ay Agrega Con plot Un cojito Jaypen Con plot Cojito, Jaypen A ver, cojito Vamos, hombritos Hombrito, hombrito, hombrito ¿Y qué sigue? Ese es el salserín más que la vuelta al mundo ¿Qué sigue? La vuelta al mundo, la vuelta al mundo, vuelta La vuelta al mundo, a ver, a ver La vuelta al mundo, la vuelta al mundo, la vuelta ¿Ahora qué sigue? Está un poco demorada la vuelta Eso Eso es bien, va bien, va bien Sí Ese se llama Tú puedes con los obstáculos ir al limitado A ver, he Hombrito, 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 hombrito Esta el mundo, la vuelta al mundo A ver Con plot, con plot, con plot Mentirosa hey Ai Agrega, agrega, agrega A ver, hombrito, 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 hombrito. La vuelta al mundo, la vuelta al mundo, la vuelta al mundo. Mentirosa, mentirosa. Eso, ay, whisky, whisky. Hey, gatito, taquito de taquito de taquito. ¿Qué sigue? No hay respeto. No hay respeto, señor. Mónica, mon, Mónica, mon, Mónica, mon, Mónica. Almo, oye, Mónica, 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 Mónica. No se diga que no pones. Hombrito, 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 hombrito. La vuelta al mundo, la vuelta al mundo, la vuelta al mundo, la vuelta al mundo. Mentirosa, mentirosa. Eso, eso. Ya estás. De taquito. De taquito, de taquito, de taquito. La vuelta al mundo, la vuelta al mundo, la vuelta al mundo. ¡Tienes ganas! ¡Oh, no puedes ser ganas! ¡Y esto es! ¡Ya estás! Mónica, 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 mónica. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay voy, ay voy! ¡Ay, ay, voy! Si, eso, eso, lo va a poner en boca ahí. ¡Sas! Hombrito, 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 hombrito. ¿Qué sigue? ¡Ey! La vuelta al mundo, la vuelta al mundo. ¡Mentirosa! ¡Ey! Sácate, sácate. ¡Taquitode, taquitame, 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 taquitame. ¡Ahí está! ¡Ey! Ahí voy, 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 ahí voy. Agrégame. ¡Cabón! ¡Me gusta! ¡Cabón! ¡Mira quién sigue, Doñi! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese no aparece! ¡Ese no aparece! ¡La vuelta al mundo, la vuelta al mundo! ¡Es una vuelta a la cuadra! ¡Vamos! ¡Mentirosa! 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 ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Rehabilitación! ¡De taquito, de 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 pojito! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Pastada, brolla, brolla! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Gol! ¡Increíble! 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 ¡Sí! Ahí en YouTube, sí, claro que sí. ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡La vuelta al mundo, la vuelta al mundo! ¡La vuelta al mundo! ¡Mentirosa! ¡Que sigue! ¡Eh! ¡Eh! ¡Whiskity, whisky! ¡De taquitos, de taquitos, de taquitos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ay! ¡La descojo, la descojo! ¡Para atrás! ¡Agrégalo, agregalo! ¡Agrégalo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡500 soles para cada uno! ¡500 soles para cada uno! ¡Un fuerte aplauso para todos! ¡No, no, ven acá! ¡Ven acá, hermano! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡5 aplausos! ¡Ya chido! ¡No! Hermano, anda para allá! ¡Anda para allá! ¡Pero este no es el último! ¡Ahorita te llamo Iguala! ¡Ahorita te llamo! ¡Te llamo el palco! ¡Mira ese está! ¡3.500 soles! ¡Está ahí! ¡En entrada allá! ¡Viene el segundo tiempo! ¡Viene el segundo tiempo! ¡Ahí se viene! ¡Ah! ¿Qué tal la gente la pasó? ¡Dime, dígame qué tal la pasaron! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ok!